El día sábado por la noche, estando en comunicación con el representante de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, hemos estado vinculándonos, fuimos acordando la forma de retomar la actividad y la forma de abrir la universidad. Como ustedes saben, se nos había pedido la asistencia a la Asamblea, concretamente, cosa que, como lo fuimos haciendo desde el inicio, nosotros no podíamos hacer presencia porque, obviamente, por varias situaciones. Bueno, por un lado, porque desde el inicio, las autoridades teníamos inhibido el ingreso a la universidad. Nosotros estuvimos el día sábado, después de iniciar la toma, conversando en esa oportunidad con el presidente de la Federación Universitaria. Y, bueno, estuvimos un poco analizando de qué manera se iba a llevar adelante la toma, trabajando y solicitando, de alguna manera, los cuidados de las instalaciones, que, obviamente, esas cosas las habíamos acordado, solicitaban la utilización para disponer de algún espacio, fundamentalmente, del tema de baños. Bueno, después de ese día, no volvimos a tener más comunicación, en definitiva, con el representante de la Federación. A partir de allí, cuando se fueron sucediendo, como ustedes saben, la asamblea que se convoca el día martes, donde, bueno, en ese interín, obviamente, tuvimos también la conformación de una asamblea de autoconvocados fuera del ámbito de la universidad. Estuvimos ya en presencia de dos asambleas, una interna de la universidad, una externa. Hemos tratado, en esos momentos, siempre de ser cautelosos, pensando en que, por supuesto, de cada lado, cada uno manifestaba sus necesidades o sus reclamos, más allá de analizar la validez o no, o, digamos, el acordar o no, eventualmente, con alguno de esos reclamos, pero cada asamblea autoconvocada tenía, por supuesto, manifestado sus reclamos.